¡Gracias! Bueno, resulta que nadie tiene musiquita, ¿no? Es que tendrían que ir a sus compus. ¿Quién escuchó mi música? ¿Cuáles son las que hicieron? Antes los dije... Ahorita supongo que todavía se entiende cada quien de sus lados. Porque bueno, si las músicas terminen, y la neta John viene y se discute cuando anda con la música. ¿En el que está listo? No, ahora no. Ahorita supongo que no alguien tiene musiquita. Algo que styles. No me llamo a su poquito, pero... Volví a la cámara, porque yo llame a su poquito todo... ¿No? No. ¡Punto yo llame pero qué todo mundo. No si no. ¿Por qué lo llamo? Es un poquito. Bueno, pero hay que decir que yo me llamo a mi aves. ¿Puedo cuando te llamo a su poquito, yo cuento mi... ¿Para que te llamo a mi vasacios? Pasa. ¡Gracias!